un empresario de los que se dicen potentados le da indicaciones a un señor en la calle le pide que de inmediato pinte los cajones de estacionamiento para su plana mayor habrá aquí en mi lugar por supuesto el de director general el espacio para el gerente y también pones un nuevo lugar para alfredo disculpe empresario yo no tengo auto eso no es problema te compramos uno y ya está nos subimos a un vehículo y nos vamos el empresario me va diciendo que la empresa está de plácemes por haberme contratado ojalá que no los defraudes o que no los defraude yo le explico que va tú tienes la capacidad para vencer los obstáculos que se te presenten me dicen que si ya pagué la renovación de las placas cuál renovación cuáles placas dejé de manejar hace algunos años no le vi el caso reparten cuatro llantas a ir de aquí para allá no más contaminando el medio ambiente prefiero caminar señorita me puede hacer este trámite la mujer toma un par de papeles me mira con desdén mete los papeles en un aparato el aparato los expele la señorita los toma le hace un garabato y me los entrega eso es todo me dice que sí en un sí muy escueto pinches burócratas parece que no tienen alma me encuentra haciendo un examen no entiendo para qué te ponen a prueba preguntándote mierda y media si si finalmente me dicen que nunca fui apto para nada es una pérdida es una pérdida de tiempo un viejito con cara de tlaxcalteca separa a los mexicanos de los españoles forma dos grupos no sé para qué efecto el caso es que los mexicanos quedaron a la derecha y los españoles a la izquierda le pregunto al anciano y éste me responde que es para hacer un trámite otra tontera